La tarde de este sábado 6 de agosto, vecinos de la plazuela Covija encontraron por lo menos a 20 palomas muertas. Algunas aves murieron y otras que estaban agonizando en el área verde. Los vecinos que llevan a pasear a este sector a sus mascotas fueron los que empezaron a retirar los cuerpos y llevar a las aves que estaban agonizando a un solo lugar para evitar que los perros puedan atacar a estas aves. Una veintena de palomas murieron en la plazuela Covija. Vecinos recogieron las aves muertas. Después de hallar casi una veintena de palomas muertas en la plazuela Covija, los vecinos lamentaron que hagan daño a estos animales que desde hace varios años viven en la zona. Consideran que las aves fueron envenenadas durante la mañana de este sábado porque empezaron a fallecer después del mediodía. Nos han avisado hace un momento que había montones de palomas y siguen cayendo las palomas ahí, si pueden ver. Siguen cayendo muertas y esta mañana estaban bien, o sea que fue esta mañana que les pusieron algo de veneno. Los vecinos piden que se realice una investigación para identificar a los responsables de la muerte de las palomas. Aseguran que en la plazuela Covija además viven dos aves de rapiña que se alimentan de estos otros pájaros y temen que ellos también puedan envenenarse si comen de esta carne. Es demasiado cruel eso, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? No es posible, ¿qué les han hecho las palomas? Mire a ver cómo están muriendo ahí, mire, mire, mire allá. No es posible, no es correcto, no está bien, tiene que haber una sanción pero realmente penalizadora. No puede permanecer esto así, tanto animalito. Esta no es la primera vez que mueren palomas en Cochabamba. Meses atrás se reportó que las aves de la plaza principal habían fallecido por comer alimento en descomposición y nadie fue procesado por este caso.